Javier Lozano era Alarcón, eres exsecretario de Trabajo y Previsión Social, exsenador del PAN y luego Independiente, exvocero del Gobierno de Puebla, jefe de oficina y por lo tanto vocero del Gobierno de Puebla. ¿Y de la campaña presidencial de José Antonio Mírez? Es correcto, sí. ¿Cuántos exes? Pues sí, porque todo el tiempo pasa. Esto es de ciclos y además afortunadamente somos una república donde los cargos no son para siempre, no son vitalicios y hay que ir renovando y hay que saber participar precisamente en un régimen de esta naturaleza. ¿Y qué tipo de político quieres ser? Bueno, no quiero. ¿Qué tipo de político soy? Pues soy un político que yo apuesto primero que nada al conocimiento, al saber de los temas en los que te involucras, a participar, a tomar decisiones, a comunicar las decisiones a la gente para que sepan por qué hiciste las cosas, ¿sí? Y a que tengamos un debate de mucha altura dentro de la pluralidad, dentro de esa democracia, dentro de ese, digamos, debate de las ideas, pero que sea con una estatura tal que verdaderamente dejemos algo positivo, un valor agregado a la sociedad. ¿Dirías que en términos generales estos debates en redes sociales son de mucha altura, como dices? No necesariamente, no, porque también depende mucho del interlocutor, ¿no? Y yo lamento que la gran mayoría de quienes se te ponen al brinco, pues realmente es para denostar, para insultar, para ofender en lo personal, incluso para calumniar ante la falta de argumentos. Otros sí son de mucha altura y eso sí los disfruto, sobre todo los que tienen algún fundamento jurídico, alguna base histórica, algo que verdaderamente tenga que ver con la ciencia política, o con políticas públicas. Eso los disfruto muchísimo. Pero cuando sale un Fernández Noroña y te insulta nada más así de tiro por viaje o el senador Salgado Macedonio y se mete contigo en lo personal sin argumentos, la verdad es que es muy triste ese papel, pero a veces hay que contestarles también porque si no, pues, caramba, pareciera que el que cae otorga. Y eso tampoco está bien. Cuando te pregunté qué clase de político quieres ser, porque entiendo que uno, como dijiste al comienzo de la conversación, hay ciclos y uno muta también, ¿no? Sí. Y te preguntaba eso porque la gente sabe que comenzaste tu carrera política en el PRI, luego te fuiste al PAN, luego con el candidato presidencial que no era PRIista afiliado, pero era el candidato presidencial del PRI. Entonces, ¿podríamos leer un regreso tuyo al PRI? No, 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 no hubo tal. No, no hubo tal. Fue la persona de José Antonio Midia, como en su momento fue la persona de Felipe Calderón. O sea, tal cual te lo digo, ¿eh? Y es más, eso de que yo empiezo en el PRI, pues ni siquiera, porque cuando comienzas en el servicio público... Está muy mal negar el pasado. No, no, no. Lo que te quiero decir es que fue por añadidura. Es decir, primero entré al servicio público, como pasante en Banco de México, luego me fui al sector privado, a Grupo Alfa, luego regreso al sector público ya como director de área en Hacienda, pero yo ahí todavía no soy militante de ningún partido. Más bien estás en un gobierno de un partido político y poco a poco, conforme comienzas a crecer dentro de la administración pública, te das cuenta que ya estás en un... Digamos, ya eres parte de un partido político. Pero no fue que tú te fueras a inscribir a un partido primero que nadie. No, no, no. Estabas en la administración pública y por añadidura o por ende, te conviertes en parte del partido político en el poder. No lo niego, en lo absoluto. Pero te quiero decir que fue al revés. Y cuando entro al PAN, antes de entrar al PAN, es por ir con Calderón a apoyarlo, porque yo creía en él, porque nos conocíamos desde los tiempos de la Escuela Libre de Derecho. Entonces a mí me gustaba mucho como persona, como político, como joven, como abogado, tal. Le dije, yo te quiero ayudar. Y así fue con José Antonio Mead. Yo creía en él, había sido mi compañero de gabinete con el presidente Calderón y tal. Yo confiaba y creía que era el tipo más preparado, el más capaz, el más honesto, el de mayor experiencia en la administración pública. Estoy convencido de que así era, estoy convencido de que era lo que más nos convenía. Y después, ahorita, con el paso del tiempo, bueno, no se diga. Estoy profundamente convencido de que nos hubiera convenido muchísimo más. Y por eso, con esa entrega, me fui de vocero a esa campaña. Pero no regresé, digamos, a las filas del PRI. Ahorita no tengo partido político. Lo sé. ¿Y cuánto durará ese impas? ¿Impas? Impas. Ah, impas. Pues no lo sé. No lo sé porque depende mucho de los tiempos. Digamos, esto se está moviendo de una manera muy rara, ¿no? O sea, como que ya no es tan predecible como lo era antes, ¿no? Ok. Entonces, digamos, la siguiente aduana que tenemos más o menos hacia la visa es 2021. A ver qué pasa con Cámara de Diputados, a ver qué pasa con los propios partidos políticos, a ver si en algún momento despiertan. Ya estás en la pasarela. A ver si algún día despiertan, a ver si se organizan, o a ver si nos organizamos también como ciudadanos, como sociedad, para armar algo que le diga, que le ofrezca una alternativa a la gente, ¿no? Porque de pronto yo veo a muchísimas personas, de esas para decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ser útil? ¿No? ¿Cómo puedo ser parte de un proyecto? Y a eso nos tenemos que dedicar. Hablemos de la coyuntura. Sí. Dijiste que tienes muchos elementos para creer que la caída del helicóptero en Puebla, donde murió la gobernadora y su esposo, no fue un accidente. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, por exclusión. Es decir, porque si te está diciendo la propia autoridad investigadora... Pero decir que algo no fue, no te prueba lo que sí fue. No, exactamente. Yo no te puedo decir o te puedo afirmar que fue. Pero si te están diciendo las propias autoridades investigadoras que los dos motores estaban intactos, estaban perfectamente bien. El rotor principal, el rotor de cola, perfectamente bien. El capitán Cope y el copiloto, experimentadísimos, yo los conocí, yo volví muchas veces con ellos, con certificados y premios internacionales. El clima, inmejorable. En Coronango, por donde iban sobrevolando, no hay árboles, no hay montañas, no había nubes, no había nada. Entonces, verdaderamente, y si había alguien escrupuloso para sus viajes, para las aeronaves que abordaba, era Rafael Moreno Valle, no te imaginas. Entonces, caramba, si pasan tantos meses, no tenemos ningún resultado, ninguna evidencia de ninguna falla, ni humana, ni física del aparato, caramba, pues yo sí creo que ya se tiene que hacer una investigación exhaustiva del entorno político, personal de Rafael, de Marta Erika, que pudo haber habido en esas semanas previas a su alrededor, y quizás ya hurgar en la posibilidad de un atentado. Porque la verdad es que yo no soy de los que le apuesta al olvido. Hay muchos que hasta cómodos están sin la presencia de Rafael Moreno Valle y Marta Erika. Y incluso en Puebla, incluso gente que estaba con ellos y que hoy son unos malditos traidores, no voy a dar nombres, que son unos traidores. Ellos saben a quién me refiero, a quién me refiero. Que entonces tan pronto ha muerto el rey, y vive el rey, y ahora todos se fueron a alinear con quien resultó beneficiario de esta tragedia que fue Miguel Ángel Barbosa. Hablemos más coyuntura. Dijiste que la detención de Rosario Robles es un distractor, ¿por qué? Digamos, este tipo de distractores es Rosario Robles, es el caso Lozoya, y son otros que salen. Bien, ¿por qué es parte de lo que históricamente hemos considerado en la política pan y circo? Ante la falta de resultados concretos, y lo estamos viendo, ante la falta de resultados concretos en materia económica y combate a la delincuencia, etcétera, pues este tipo de notas son las que jalan la marca muy bien. Y entonces no quiero decir que no tenga sustancia, no seré yo quien defienda la nauseabunda estafa maestra, no seré yo quien defienda a ninguno de los que participaron en ese tipo de operaciones tramposas, fraudulentas. O sea, que la idea de que es un distractor no significa que no sea justa. Exactamente, exactamente. A ver, yo sí creo que no es justo que la hayan metido a la cárcel como una prisión preventiva, necesaria, por un tema de domicilio. No lo creo porque de verdad te lo digo, o sea, todo el mundo sabíamos que vive y que reside en la ciudad de México, Rosario, que tiene su casa en Coyoacán, que tiene un departamento en Reforma 222, que es donde yo vivo. Es decir, todo el mundo sabíamos y sabemos que ya no anda escondiendo su ubicación y tan no se quería apelar, pues que apareció o compareció dos veces en el reclusorio para dar la cara. Entonces yo sí creo que eso, y siendo el sobrino de Dolores Padierna, el juez, pues eso me parece una fregadera. Entonces en términos de debido proceso y de presunción de inocencia, me parece una muy mala actuación. Ahora, en cuanto al fondo del asunto se refiere, que den con el último centavo que se hayan robado y con el último de los pillos que hayan participado. Esa es otra historia. Pero de que van a seguir utilizando distractores cada vez que las cosas no les salgan bien, no tengas la menor duda. Es la especialidad de la casa. Te lo han preguntado otras veces, pero no puedo dejar de preguntártelo. No regresas al PRI, te fuiste del PAN. Definitivamente no te veo ni en Morena, ni en el PT, ni en el Partido Verde. Es correcto. Y hay un partido naciendo o intentando nacer que es el de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y te he preguntado otras veces si vas con ellos o no vas. Y siempre has dicho, no tengo más que buenos deseos para con ellos. ¿Y para ti? Bueno, mira, yo a Felipe Calderón, y lo he dicho en público en privado, ahora que el 18 de agosto fue su cumpleaños, le escribí con las mismas palabras de siempre. Le expresó mi cariño, mi gratitud, mi afecto, mi respeto y mi admiración. ¿Por qué? Porque me dio una oportunidad para servir a México como no me la había dado nadie. Eres un defensor de Calderón. Soy un defensor de Calderón. Como eres un atacante de muchos otros. Sí. Y soy un defensor de Calderón porque estoy convencido que fue un gran presidente, es un gran ser humano y un hombre honesto. Y que es muy valiente. Y que ahorita se equivoca el gobierno de López Obrador y le está atacando porque no más le está haciendo la campaña gratis, pero allá ellos. Yo les deseo que le vaya muy bien en la creación de su partido. No sé si lo vayan a lograr porque es, de veras, es una labor titánica. Poder alcanzar los números que te piden. En 200 distritos o en 20 entidades y tantas asambleas. Sí es un mundo de gente y de actividades las que tienes que lograr. Pero eso es lo mínimo para probar la... Que tienes con qué, ¿no? Entonces, yo les deseo mucho éxito. Si algún día ellos me invitasen a participar, yo lo consideraría con mucha seriedad porque los conozco. O sea que sí es ahí a donde te vamos a ver si acaso logran el partido. No lo sé, porque también si el PAN revive y si el PAN cambia de actitud... ¿Y qué hace falta para que revive el PAN? Pues primero que entren en un ejercicio de reflexión interna, de adeveras. Segundo, que dejen esa... ¿No sucede eso con la presidencia de Marco Cortés? No. Nunca hicieron una reflexión profunda. Nunca. Nada más le echaron la culpa a los demás y dijeron business as usual y vamos para adelante. Y el mismo grupo que pertenecía o que encabezaba Ricardo Anaya es el que ahí sigue ahora, pero en la cabeza de Marco Cortés. y no ves que tampoco tengan una presencia como la deberían tener como una verdadera oposición. O sea, yo no entiendo cómo si el presidente de la República todos los días esté en su mañanera y todos los días fija posición y muchas veces dice cosas que no son ciertas, que son abiertas, falsedades. No entiendo cómo el PAN no tiene sus conferencias de prensa también mañaneras para rebatir esos números, para contestar, para desafiar, para fijar posición, para fijar alternativas. Son flojos y no tienen audacia, no tienen creatividad, no se organizan. Continuemos con la idea de cómo reviviría el PAN. ¿Cómo? Con congruencia, con disciplina, con unidad y con generosidad. ¿Hay alguien dentro del PAN con quien sí simpatices? Sí, con muchísima gente. ¿Dentro de la cúpula? Dentro de la cúpula, pues mira, es más difícil. Dentro de esta cúpula, Héctor Larios fue mi compañero, lo quiero mucho, fuimos senadores juntos. Digo, a Marco lo conozco bien, en fin, desde hace muchos años. Rodríguez Doval es un gran cuate mío, lo aprecio de verdad. Conozco a Santiago Krill, pero no tenemos últimamente mucho trato. La verdad es que se rompieron muchas cosas cuando Anaya, por su desmedida ambición, quiso ser todo, en el partido, incluido candidato a la presidencia y nos atacó en el cerrado muy fuertemente. Pero sí, sí tengo muchos amigos, tanto en la cúpula, en los gobernadores del PAN, yo te diría que la llevo con todos, salvo con Javier Corral, con quien históricamente ha tenido diferencias y sobre todo por la parte de telecomunicaciones. Pero con todos los gobernadores del PAN la llevo, con algunos muchísimo más que otros, los que fueron mis compañeros senadores, señalamente Pancho Domínguez, Cabeza de Vaca, Carlos Mendoza, Rosa Saizpuro, son muy, muy, muy amigos míos. Entonces sí tengo muchos amigos en Acción Nacional y mucha gente a la que admiro, ex senadores, amigos, yo diría por ejemplo un Roberto Gil que sería un espléndido presidente del PAN y otras tantas personalidades, Mariana Gómez del Campo que es muy amiga mía y que está también ahí en la dirigencia nacional del partido. En fin, hay mucho panista al que yo quiero y respeto, como hay mucho purista que quiero y respeto, como hay gente morena a la que quiero y respeto, como hay gente, pues en todos lados. Te hago esta pregunta porque cualquiera que te lea en Twitter verá tu exaltación tuitera, digamos, por decirlo bonito. Y me pregunto si tu maestría, tu, 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 ¿es maestría o doctorado en George Washington? Maestría. Maestría. Si recién concluía. Si tu maestría en comunicación política te sirve a la hora de tuitear. Sí, mucho. Muchísimo. Porque te voy a decir... ¿Y por qué tenemos la idea de que no la aplicas? No, sí la aplico y la aplico bien. Y tal, la aplico bien que cada vez tengo más seguidores y que cada vez tienen más, esto, retuits, mis comentarios y tal. Lo que pasa es que hay que, hay que fijar posiciones. Hay que fijar posición, uno. Y dos, yo no tengo un community manager que me haga mis tweets. No, un community manager no te recomendaría que le digas subnormal a nadie. Es que a mí nadie... No, yo nunca le he dicho subnormal a nadie. No, te dicen a ti y tú contestas. Maestría me lo dicen a mí. Pero yo nunca le he dicho eso a nadie. Pero imbécil sí. Sí, sí. Y creo que es una palabra muy bien utilizada. Decirle, eres un perfecto imbécil, sí. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a un grado de insulto tal que no sea presentable, pero sí me pongo justo en la medida que quiero decirle a alguien y de frente lo que pienso. ¿Por qué? Porque yo lo que no soporto son las injusticias, no soporto las calumnias, las difamaciones, no soporto que alguien como el secretario de salud diga que no pasa nada si no le aplican uno de los tratamientos de quimioterapia a un niño con cáncer. O sea, eso es no tener madre. Y hay momentos en que no te queda más que decir eso, no tienen madre. Y es una expresión muy mexicana, muy nacional, muy de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y parte de las redes sociales es ser uno mismo, porque eso es lo que te hace auténtico y eso es lo que te identifica y te hace empático con la sociedad. Entonces, yo también sé hasta dónde, yo sé hasta dónde y cómo, pero no me dejo y nunca me dejaré y trataré de usar las palabras adecuadas en el momento adecuado. La última y nos vamos. ¿Cómo será el regreso a la política partidaria de un personaje que se comportó así en las redes sociales? ¿Te imaginas siendo otra vez secretario de Estado después de haberle dicho imbécil a la gente en Twitter? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque te ven más de carne y hueso, porque te ven más humano, porque te ven más natural y más común. El problema que hemos tenido con la política y la sociedad es la distancia, la distancia y esa brecha que se abre entre el político y la persona común que está en la calle trabajando y haciendo su esfuerzo y que entonces hasta el lenguaje que usamos los políticos es tan rebuscado que ni se entiende. Entonces, esa distancia nos hizo mucho daño y el PRI, el PAN y todos los partidos tradicionales deben entender que ahí está ya precisamente el castigo y la elección y qué es lo que a mí me ha dado Twitter, qué es lo que me han dado a mí las redes sociales, cercanía con la gente y te dicen, mira, este cuate es el mismo que te habla de música clásica como el que te habla de política, como el que se agarra guamazos con Fernández Noroña, como el que presume a su nieta o como el que le gusta el deporte. Entonces, sí pienso que dentro de todo, ya en la suma, en el saldo final, me parece que el ser auténtico paga mejor que ser un hipócrita y tratar de fingir lo que no eres. ¿Estás de acuerdo cuando te dicen que eres un porro? No, no, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, caramba, yo siempre he sido de los que enfrentan los problemas y en el gabinete de Calderón hubo muchos temas que si bien no me correspondían en primera instancia a mí, la verdad es que yo sí me sentía con esa obligación moral de fungir como vocero del tema para ayudarle a él porque los secretarios de Estado han de ser fusibles del presidente y por ejemplo en este gobierno te das cuenta que es exactamente al revés. El que sale a dar la cara todos los días a fijar posiciones es el presidente y cuando estos inútiles pues apenas les dan oportunidad de medio abrir la boca de fijar alguna posición pues ve las cosas que dicen y las que hacen por eso uno dice ahora entiendo por qué el presidente tiene que salir en sus mañaneras porque los secretarios pues nada más no dan una y tienen que estar haciendo aclaraciones sobre aclaraciones de lo que dicen que quisieron decir pero no dijeron entonces la verdad es que si es un ejercicio cotidiano esto de ser secretario de ser servidor público entre otras cosas además de tomar decisiones y tener políticas públicas bien definidas y bien diseñadas hay que saber comunicar ok Javier Lozano muchas gracias pues muchas gracias a ti que amable gracias por ver el video suscríbete Gracias por ver el video.